¡Suscríbete al canal! No me di cuenta de que estabas ahí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora mismo estoy bien. ¿Cómo está Mike? ¿Mike? Mike está bien. ¿Lo has sacado de paseo? No, ya sabe salir solo. Tenéis que salir juntos, Trolli. No es lo mismo para él salir a solas. Vale, le sacaré cuando deje de llover. Muy bien. ¿Qué le pasa a Roberta? Está malita, Mike. ¿Está castigada en su cuarto por ser malita? No, está enferma. Ya no llueve. ¿Quieres salir? ¡Sí! 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 Mejor vamos a quitarte esto, pero no te alejes mucho. Espera Mike. No vuelvas a hacer eso. Trolly, ¿qué es esto? Una furgoneta de helados, pero ahora está cerra... ¡Ahí va! Buenas, helados. Quiero un helado. Eres un perro, no puedes comerlos. Helados. No soy un perro. Pues tienes toda la pinta. Helados. Los perros no hablan. Eso es verdad, ¿de qué sabor lo quieres? Perdonad, ¿váis a pedir algo? Sí, un momento, por favor. Helados. Un momento. De chocolate. ¿Ese perro acaba de hablar? Imposible, los perros no hablan. ¿Tiene helados de chocolate? Chocolate, sí. Pues queremos dos. ¿Queremos? Tarrina o cucuducho. Cucurucho. Normal o de galletas. Eh... Normal, normal. ¿Grandes, medianos o pequeños? Pequeños. ¡Ah! ¡Digo, grandes! ¿Quiere cucharita? Eh... No sé. ¿Sí o no? Cucharita... ¡Os falta mucho! ¡Pimba! ¡Que tengo hambre! ¡Venga, sí! ¡Cucharita! ¿Natas? ¿Qué? ¿Natas por encima? ¡No! ¡Ay! ¡Sin natas, sí! Mmm... Pues natas no nos queda. ¡Madre mía! ¡Entonces nata no! ¡Sin natas! ¡Muy bien! ¿Y trocitos de chocolate? ¿Qué? ¿Chocolate encima del chocolate? ¡No! ¡Quiero los helados ya! Mmm... ¿Qué es esto? Dos helados de chocolate con cucuducho de barquillos y cucharaditas. Sin natas. Porque no hay. ¿Has pedido dos helados para ti? ¿Quieres dejar al hombre tranquilo con...? ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¡No le des chocolate al perro! ¿Qué? No, no. Es un perro especial. ¡Eh! ¡No ha apagado los helados! Verás cuando se la contemos a Roberta. Sí, claro, Roberta. Toma, Amai. Puedes terminarte el mío. Yo ya no tengo hambre. ¡No! 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 ¿A qué viene esa cara, Trolli? ¿Os ha mojado la lluvia? No, hemos llegado justo a tiempo. Siéntate. Tienes que prometerme que no vas a dejar que te gane la tristeza. No sé cómo se hace eso. ¿Se hace como lo acabas de hacer? ¿Saliendo de casa? ¿Con Mike? No sé si voy a poder encargarme de él. No lo entiendes, Trolli. No lo vas a cuidar tú a él. Vais a cuidar el uno del otro. Igual que nos hemos cuidado nosotros. ¿Entiendes? Ajá. Yo tampoco creía que pudiera hacer nada de lo que hemos hecho. Que me iba a quedar allí para siempre. Pero tú me sacaste. ¿Recuerdas? Y te doy las gracias por eso. He tenido esta vida que no esperaba, gracias a ti. No ha durado tanto como me habría gustado, pero ha merecido la pena. Sí, ha merecido la pena. Apareciste en mi vida por un motivo. Y si ahora ha aparecido Mike, tiene que ser por un motivo también. Sí. Quiero hablar también con Mike. ¿Puedes decirle que venga? No estaba espiando, eh. Ven, Mike. No tienes que tener miedo, Mike. Somos tus amigos. Y vamos a hacerlo siempre. No te vas a poner bien. Ahora tenéis que ser fuertes. Sé que tú eres fuerte. Vas a cuidar de Trolli y él cuidará de ti. No tengas miedo, Mike. Y no dejes de soñar. ¿Recuerdas el diamante que te regalé? Sí. Iluminará tu camino. No estés triste. Sonríe más. Sonríe más. Sonríe más. Sonríe más. De acuerdo, muchas gracias. Ah... ¿A qué hora tengo que pasarme por el centro? No. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Mientras yo lleve esta corona, siempre tendrás un amigo. Eso es, sonríe más. Vamos por un helado. ¿Y tu diamante? Se me perdió. ¿Tan pronto? Fue sin querer. Se me cayó al río. ¿Al río? Pero Mike. Ay, señor. Bueno, vamos primero a por el helado y ya iremos a buscar tu diamantito. Sí, diamantito. Y fue así como comenzaron las aventuras de Mike. Y ya las puedes conocer en mi nuevo libro, Mike Crack y la Estrella Maldita. Donde Mike buscando su diamante, se topará con el cristal oscuro de Mike Exe. Diamantito. Wow, 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 wow. Diamantito. 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 Diamante. Surcar el mar con tan solo un bote. Poder trepar la cima de ese monte. Sobrevolar un mundo impactante. Y encontrar en la mina diamante. Diamantito. 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 Diamantito.